Exactamente. Bueno, empezamos ayer con lo de Mauricio Martínez, ¿no? Claro, ayer hablábamos de Mauricio Martínez, exintegrante del, bueno, participante del reality Operación Triunfo, actor exitosísimo en Nueva York, ¿no? Este, que ha estado en el musical de Los Estefan, y bueno, un hombre talentoso que ha sacado discos, galanazo, etcétera. Bueno, el buen Mau decidió compartir su historia, y decidió compartir esa historia donde el productor musical Toño Berumen, pues no quedaba bien parado en el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque Mauricio revelaba que Toño Berumen grababa a sus, pues sus pupilos, sus subordinados, a todos estos chiquillos que participaban en las Boy Band, ¿no? Más famosas de los noventas, que de las cuales hablamos Magneto, Mercurio, Terra, Cero, Cairo, ¿no? Todos estos grupos que Toño Berumen creó. Y entonces, que él vivió también el intento por parte de Toño Berumen, pero pues afortunadamente ya estaba más grande para defenderse, ¿no? Él cuenta este testimonio, que siempre hablar de esto, se requiere valentía, se requiere honestidad, y ¿cuál va siendo la sorpresa? Que ayer en Ventaneando, pues la señora Patty Chapoy se atrevió a decir en su programa que cómo se le daba el micrófono, cómo se le creía la historia a Mauricio Martínez cuando es mentiroso, cuando es un tipejo, y pues le dijeron basura. Pero pues como, siempre que alguien habla y les dicen mentiroso, ¿cómo mentiroso? ¿Tú estabas ahí? Exacto. ¿O alguien te dijo que no, que no era verdad? ¿Por qué? ¿Por qué le dicen mentiroso? ¿Por qué? ¿Por qué no les creen, pues? Exacto. Es algo que yo no, yo no termino de entender porque ellos no, no empatizan, ¿no? ¿Por qué después de haberse topado con muchas de esas historias y de saberlas, ¿no? Y de callarlas. Patty Chapoy tiene una frase emblemática que dice que ella vale más por lo que calla que por lo que dice. Ahora me doy cuenta un poco para dónde va la frase, ¿no? O sea, la complicidad con la industria, quiere decir, ¿no? O sea, quiere decir, porque, a ver, una cosa es que tengas ética, ¿no? Y que no vengas aquí a ventilar la vida íntima de las personas. Es decir, lo que los adultos que puedan tener relaciones con personas del mismo sexo pero que ellos no lo han querido compartir, o personas de su mismo, de sexo contrario pero no lo quieren decir, no tenemos derecho para meternos ahí. Eso es una cuestión de ética, pero lo otro puede tomarse ya como una complicidad, ¿no? Extraña. Y además, a ver, ejemplo, Mau Martínez a mí me tiene bloqueado porque yo lo he criticado en algún momento por algunas cosas a mí no me han gustado que ha dicho Mauricio. Y tengo todo el derecho de decirlo y él tiene todo el derecho de bloquearme. Pero no por eso yo voy a venir aquí y voy a hablar pestes de Mauricio nomás. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí? Porque sé que ya, porque sé que no le caigo bien, ¿no? Hace años nos llevábamos súper bien y lo entrevisté muchas veces. Pero no por eso me voy a cegar y voy a decir, no, no le crean, no le crean, es tipejo, es un tipejo. Eso es lo que hicieron ayer ellos. Ellos lo llevaron a un plano personal, ¿no? Por los comentarios que él ha hecho en contra de Azteca, de Ricardo Solínez Pliego, de cómo llevaba la pandemia. De ahí viene todo esto. O sea, Mauricio Martínez critica cómo se ha llevado la pandemia dentro de las empresas de Azteca, de las empresas de Ricardo Solínez Pliego, y ya eso fue suficiente y ese el precio que tuvo que pagar es que ayer le dijeran tipejo basura mentiroso. Es una parte que yo no entiendo. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿No? Y además, estás en televisión abierta, tienes, no porque las redes sociales no tengas una responsabilidad, sí la tienes, pero en la televisión abierta, que llegas a los hogares de todo México, ¿qué mensaje estás enviando? Quédate callado, no digas nada, porque igual no te vamos a creer. Ah, bueno, pero Mauricio Martínez no se quedó callado, aquí tengo la respuesta. ¿Qué le dijo? Vergonzoso es ver y escuchar esto, es justo, es por esa razón, porque la mayoría, por la que la mayoría de las víctimas de abuso no se atreven a denunciar a sus agresores, porque no les creen y defienden al agresor. Aquí comunicadores de espectáculos llamándome impresentable, tipejo y mentiroso. Y está la foto de Ventaneando, obviamente. Pues es que mira, tiene razón, tiene razón, o sea, lo que pasó ayer es de dar pena. Es la verdad. Ajá, y entonces Claudia Ramírez le contesta, ya ves que ayer hablamos también de Claudia Ramírez. Sin palabras, se quedó sin palabras. Pues es que no hay forma de, 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 de descifrar esto. De entenderlo, de justificarlo, de... No hay manera, no hay manera. Yo sé que muchos aman a Ventaneando y que siempre que hablamos de eso, bueno, vienen y nos dicen y nos barren y que no tenemos derechos. Tenemos todo el derecho del mundo. Si están en pantalla, se pueden criticar. Exactamente. Tenemos todo el derecho del mundo de señalar que lo que hicieron ayer fue espantoso. Ojalá y les quedara claro. Lo que hicieron ayer fue terrible. Así te lo pongo. Bueno, ahora, aquí hay varios temas que vamos a tratar complejos. Porque esto, por un lado, en Ventaneando. Por otro lado, muchos de ustedes nos han escrito y nos han dicho que porque justo la competencia de Ventaneando, de primera mano, no están tocando el tema de Sasha Sokol. Muchos nos lo han mandado y la verdad, yo no lo sé. O sea, yo no sé cuál es la razón. No sé qué tipo de compromiso. No sé qué está pasando. Evidentemente, como Gustavo Adolfo es el titular, al primero al que le empiezan a aventar lumbre es a Gustavo Adolfo. Pero Gustavo sí ha tocado el tema en su programa en Internet. Y sí ha tocado el tema en Sale el Sol. En Sale el Sol sí se ha tocado el tema. Pero no en de primera mano. De hecho, hay un tuit muy peculiar de Adistuñón. Adistuñón, mi paisana, publica este tuit y vamos a leerlo y vamos a entenderlo. Dice, una cosa es tu trabajo y otra tu trinchera. A veces coinciden, a veces no. Pero benditas redes sociales. Mi solidaridad para esas voces que salen a la luz. Los delitos expiran. Pero la verdad, no. Hashtag ya no. ¿Ok? Entonces, este tuit de la conductora de primera mano, para mí, yo lo interpreto que es, en mi trabajo no puedo hablar del tema. En mis redes sociales es otra cosa y aquí sí hablo. Y en las redes sociales y en su canal de YouTube ha abordado el tema. Yo sigo teniendo la duda razonable por qué han decidido callarse. Cuando hasta el día de hoy yo pensaba que ese programa no tenía censura. Porque habían tocado el tema de Frida Sofía, habían tocado todos los temas, el de Ginny Hawkman, todos los temas complicados, los habían tocado. ¿Qué pasó? Esa es mi pregunta. Esa es la pregunta que yo lanzo hoy al aire. ¿Qué sucedió y por qué de primera mano no habla del tema Luis de Llano Macedo? ¿Qué sucedió? Ellos lo deben saber. ¿Cuál es el compromiso y por qué la censura? Es que así están en los medios. También Televisa está como soltando a cuenta, así como con un gotero todo lo de Luis de Llano, como que dicen una cosita, pero luego le dan para atrás. Ahora el negro se le ocurrió decir que la culpa es de los portales, de la entrevista de Jordi con Luis de Llano, ahorita en la mañana. Dice, pues es que ellos están dando su entrevista, pero luego llegan los portales y le ponen el título amarillo. Pues, ¿cuál título amarillo, señor? ¿Cuál señor? Lo que dijo Sasha es completamente... Y aparte fue Sasha la que reclamó, la que levantó la voz. O sea, fíjense nada más, hagan que sus hijos terminen al menos el kinder, porque si no les pasa lo que al negro. No, no, es que ya no le giran. No, pero también contó con el apoyo de Galilea. Ah, también. Sí, sí, sí. El panel de expertos. Sí, claro, son unos expertos, son unas personas súper inteligentes, qué bárbaros. Mira, María Hernández dice, nos envía cuatro noventa y nueve dólares, y dice, ella siempre contra víctimas, se nota que Patty sabía lo de Andrade, contra Gloria y las demás, y se quedó callada hasta que ya no le pudo sacar nada. Pues con el tema de Sasha también lo normalizaron, hasta ahora se están haciendo como que también, ¿no? Como que exactamente, pero lo increíble es que revictimizan a la gente, ¿no? Lo hicieron con lo hicieron con Frida, lo hicieron con Frida. El presidente Ochoa también nos mandó. Gracias.